Son 18 municipios del país que no forman parte de las estadísticas de contagios por COVID-19. La mitad se encuentran en Chalatenango, por ejemplo, en San José Cancasque. Pese a que este lugar sigue de pie ante la pandemia, algunas personas no bajan la guardia, mientras otras no utilizan mascarilla. No, porque el hecho de que no haya, pero siempre hay gente que nos visita de afuera, entonces siempre nosotros tenemos que estar a la expectativa de protegernos, ¿verdad? Gracias a Dios, no fíjese de que por ese lado la gente como que no está tan, digamos, asustada, digamoslo asustada, ¿verdad? Pero casi toda la gente, si usted ve, vive con normalidad. Y es que las medidas de prevención, como la desinfección a la entrada del municipio, fueron efectivas. Ahora ya no están. La promotora de salud visita a diario cantones y caseríos. Casos sospechosos empiezan a aparecer. Si solo tenemos casos sospechosos nada más. ¿Cuántos? Al momento van cuatro. ¿Y estos casos sospechosos son niños, mujeres, hombres? Este, de edad de 20 en adelante. Se hace un poco más la tarea, ¿verdad? De la concientización en las personas que se debe de hacer, ¿verdad? Propiamente para tomar la prevención. Aquí en San José Cancasque, como en San Antonio, los ranchos, las calles están desoladas. La poca circulación de personas ha permitido combatir el coronavirus. Ha tomado también en cuenta todo eso y se ha mantenido en casa. Hubieron muchos días, muchos días de que aquí como que no existía gente, todos en su casa. Le hemos dicho a la gente, no salga, no salga. A Chalates la gente solo va, digamos, solo por emergencia a los hospitales o comprar medicinas. Sin embargo, algunos son escépticos ante las cifras. Hay muchas cosas de que no, aquí en los ranchos, está como otros municipios que veo y oí que aparece la nómina de los no afectados. Pero sale en lo oficial, sale que no hay. Pero ya en el terreno sí hay. Porque no se hacen pruebas. Aquí lo que les hacen pruebas son los de salud. A nadie más. Al llegar a Azacualpa, el panorama no cambia. Bajo el sol y frente a la iglesia, estos trabajadores continúan obras que estuvieron paradas por la cuarentena. Son los únicos que se encuentran en las calles, los demás habitantes en sus casas y uno que otro sale de compra a la tienda más cercana. San Francisco Lempa, un municipio vecino, es otra zona privilegiada. Muestra de ello es el lugar donde se atienden los casos de personas con síntomas gripales en la unidad de salud. Se encuentra vacío. Los habitantes de estos municipios están conscientes que confiarse sería un error ante la pandemia y se traduciría en aumentar las cifras que de momento son de 26.378 casos, de los cuales 17.843 son confirmados y el resto activos.